Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. ¿Cómo le va, Víctor? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, primero, ¿cómo le ha ido con este encuentro con la Cámara de Seguridad? Bueno, el otro día estuvimos charlando. Creo que esto va a ser el disparador de la charla de hoy. Sí, gracias por recordarlo, Claudio. Bueno, Tandil nuevamente fue distinguido con la presencia de directivos de CAESBA. CAESBA es la Cámara que representa a las empresas de seguridad privada en la provincia de Buenos Aires. Han dado inicio a una serie de charlas informativas tendientes a disminuir la informalidad y difundir los roles de las empresas de seguridad privada y las sanciones o multas que le caben a aquellas personas que adquieran empresas no habilitadas. Esto es así, la ley 12.297, en su artículo 20, dice que aquellas personas que contraten seguridad son solidarias y responsables de evaluar que esas empresas estén habilitadas. Ahora bien, ¿qué es la contraparte de este tema? Hay multas. Las multas son de 700.000 pesos. Importantes. Claro, para pasarlo, ahora vamos al tema. A ver. Una casa de familia que contrata una instalación de alarma y monitoreo, recordemos que las empresas de alarma son empresas de seguridad privada, estas casas que tienen un cartel, ¿no es cierto? Por eso, si el prestador no está habilitado, son punibles de tener una multa de hasta 700.000 pesos. O sea, esto es para pasarlo un poquito en claro, atento que esto ocurre, el 90% de las multas son a los consumidores finales, generalmente, ¿no? A los contratantes que tienen la obligación, ellos, de solicitar al prestador que les informe de la habilitación en la provincia de Buenos Aires. Correcto. Bien clarito. Bien clarito. Las multas están, la ley está, el desconocimiento a la multa no lo hace factible de que no haya cumplimiento. Entonces, mi idea era bajarlo un poco a esto, a nuestra gente, a nuestra ciudad de Tandil, para que tengan en claro la importancia, no solamente por el tema de la multa o de la infracción. Que las empresas de alarmas y monitoreos de nuestra ciudad estén habilitadas va mucho más allá. Habla de que los móviles están registrados, que el personal está registrado, el personal tanto de instaladores como personal de operadores, como verificadores de móviles. Son vigiladores que cuentan con uniforme, que conocen su actividad, que están evaluados sus antecedentes penales, ¿no es cierto? Que tienen RT, que son personas que están en blanco, ¿no es cierto? Todo esto hace a dar respuesta que necesita una persona que contrata o una empresa que contrata seguridad. Claro, porque yo si voy a, bueno, instalar una alarma en mi casa, le estoy abriendo, digamos, lo más íntimo que tengo, que es mi casa, de alguna manera como que me estoy, bueno, entregando a esa persona, digamos, tengo que tener la seguridad que haya atrás de esa persona que va a mi casa una empresa que verifique que todo esté en orden también, ¿no? Claro, Rodolfo, es así, pero fijate vos también que no solamente esa persona que nosotros a veces vemos la idoneidad, sino también tener sus antecedentes, que haya un registro de que sus móviles están registrados, que las comunicaciones están como corresponde, que frente a cualquier tipo de accidente, tengan los seguros, que no lo hagan solidario a la persona que contrata este servicio, que los móviles van a acudir, que se va a llamar a la policía, que frente a una situación de riesgo, esto funcione como corresponde y no tener que hacer reclamos posteriores. Correcto. Veíamos por aquí en la página de la Cámara de Empresas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, CAESBA, la cual usted mencionaba, bueno, justamente este tema que está encabezando la página y también hace referencia a que muchas veces hay que desconfiar cuando el precio es muy inferior al de mercado, el precio que nos están ofreciendo por un sistema, ¿no? Sí, Rodolfo, gracias también por eso. O sea, el precio habla de más caro, más barato, no de valor, nosotros cuando ofrecemos un sistema no pasamos un precio, sino que hacemos un análisis del riesgo y de la contingencia para... no es lo mismo una casa de familia que un comercio, que no esté en la zona de la parte urbana, que esté un poco alejado, que sea una casa quinta, tiene diferencias tanto de lo que hace la ingeniería de la instalación del sistema como del servicio de acuda, que este personal nuestro son vigiladores, son vigiladores. No puede decirse que una persona iba a hacer un servicio técnico cuando en realidad está expuesta a encontrarse con delincuentes o con alguna actividad de principio de incendio, de una emergencia médica, hay que conocer para atender estas urgencias. Seguro. Bueno, recordaba la charla que teníamos con los referentes de CAESBA, que decían que en la página pueden encontrar el listado de empresas habilitadas para estar tranquilos, ¿no? Sí, tanto en la página de CAESBA como en la Dirección Provincial de Seguridad Privada, las empresas que estamos habilitadas, que cumplimos con todos estos requisitos, y vuelvo a decir, le evitan multas de hasta tres vigías, que es la medida de infracción que marca la ley, cada vigía hoy está más o menos en 260 mil pesos, siendo tres el mínimo, esto ocurre, es tan simple como ver un cartel y solicitar a la persona que vive en la propiedad si la empresa que tiene contratada con servicio de monitoreo está habilitada. Víctor, le agradecemos mucho. Nos tenemos que despedir, si Dios quiere, hasta el año que viene. Vamos a seguir charlando nosotros de Segurplus, pero con usted aquí en el piso, si Dios quiere, el año que viene. Gracias, buen año para todos, para ustedes, para los televidentes, y gracias como siempre por el espacio. A usted, Víctor, por acompañarnos siempre. Muchas gracias. Muy amable. Siempre muy didáctico, muy claro. Sí, señor. Gracias. Víctor Bravo, de Segurplus, acompañándonos. Bueno, cerramos este espacio. Presentó Segurplus, mañana es tarde, hoy, Segurplus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segurplus, Arana 448, teléfono 444-0310. ¡Suscríbete al canal!